El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta el mar, negro. Asaltan ahora un buque de guerra. Una veintena de hombres armados comenzaron el asalto a un buque de guerra ucraniano. Amarrado en el puerto Crimeo de Sebastopol, informó el Ministerio de Defensa de Ucrania. Según informa el diario Pravda, ayer el buque había recibido un ultimátum por parte de las tropas rusas que lo rodeaban, en el que se exigía a los marinos que se rindieran o que serían abordados. Y esto, por supuesto, está abonando a que la situación en el Mar Negro comience a recibir una tensión adicional a la ya diplomática y política que recibe. Mientras yo le digo esto, allá en Rusia, Vladimir Putin se reúne con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, le expresó hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, su más profunda preocupación por la situación que se vive en Ucrania, en Rusia y en Crimea. El secretario general de la ONU llegó a la capital rusa con el propósito declarado de impulsar negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, a fin de apaciguar las tensiones entre ambos países. Después de sus encuentros con las autoridades rusas, Ban Ki-moon se desplazará a Kiev para reunirse mañana con el presidente en funciones ucraniano Alexander Turshnikov y el primer ministro Arsene Yatsenyuk para poder llegar a un acuerdo y establecer lo que podríamos llamar una suerte de diálogo. Bien, vámonos hasta Rusia mismo, en donde hay una respuesta ante las sanciones de los Estados Unidos. ¿Cuáles son estas? Ahora fue el turno de Rusia. Hoy sancionó a nueve funcionarios y legisladores estadounidenses en reciprocidad, en medio de las crecientes tensiones por la anexión de la región ucraniana de Crimea por parte de Moscú. Así lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores, poco después de las medidas punitivas aplicadas por Washington. El viceasesor de Seguridad Nacional, Benjamin Rhodes, y los senadores John McCain, John Barner, Harry Reid y Landrieu, figuraban entre los estadounidenses que tienen prohibido el ingreso a Rusia, que tienen vetado el ingreso a Rusia, y esto como una medida de reciprocidad. Así que la situación no mejora, solamente empeora entre estos dos grandes países. Bien, si me permite, vámonos hasta Venezuela. ¡Hay más muertos! En Venezuela suman ya 31 muertos. Ayer le informaba sobre la muerte de un estudiante, que hoy es la vida de un trabajador municipal, que igualmente falleció de un balazo originado por las protestas que se viven en Venezuela, directamente por las protestas que se viven en aquel país. Opositores condenaron la solicitud del oficialismo para retirar la inmunidad legislativa a la diputada María Corina Machado. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó una moción de urgencia para presentar a la Fiscalía las evidencias o las pruebas que involucrarían a Machado en la violencia de las protestas de las últimas semanas, que sencillamente y simplemente no cesan. Esto allá en Venezuela. Me subo hasta los Estados Unidos, en donde Estados Unidos reafirma su compromiso con Irán. Así lo advirtió el presidente Barack Obama. El presidente de Estados Unidos reafirmó hoy su disposición de encontrar una solución diplomática a la disputa nuclear con Irán y dijo que la oportunidad para el inicio de una nueva relación bilateral es real, es palpable. En un mensaje difundido este día por la Casa Blanca, con motivo del Año Nuevo Persa, o Norgus, así se llama, Obama explicó que el progreso logrado a partir del acuerdo inicial alcanzado el año pasado entre Teherán y el bloque de potencias que conforman el grupo P5 más 1, alienta la expectativa. Esto, claro, está en medio de la expectativa por ver lo que pasa con esta negociación, que resolvería una buena parte de los conflictos que se viven en Oriente Medio, de eso no lo duden. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de bluereport.com.mx ¡Ya peleas tu mundo!